Esta jornada que estamos realizando, que es de prevención en el consumo problemático de sustancias, se idea, digamos, se le da forma a partir de que una docente de la Escuela 8 se acerca a plantearnos que la problemática atraviesa la escuela y su preocupación. Entonces nosotros, como estamos en esta semana justamente, se conmemoraba el 23 de septiembre el día provincial de la lucha contra las adicciones, decidimos trabajar en este formato, que es un taller, una jornada, y bueno, nos pareció que era el mejor lugar, ya que el Consejo Deliberante es un Consejo Deliberante de puertas abiertas, que está abierto a la comunidad, y que es interesante que los jóvenes empiecen a poder apropiarse de ese espacio y empiecen a entender que estas problemáticas solo las podemos enfrentar si participamos entre todos, si toda la comunidad, si todas las instituciones que conforman esta comunidad le hacen frente a la problemática, si hacemos acuerdos, si buscamos estrategias, vamos a poder enfrentar esto que nos sucede y que nos preocupa, que tenemos la responsabilidad, en nuestro caso como CPA, y en el caso de las instituciones, de hacer acciones concretas para poder hacerle frente. Sí, bien, mencionabas lo importante que se involucren, en este caso los docentes, que hayan solicitado este taller, esta jornada, la importancia para los chicos que se han acercado, que están ahí trabajando en este taller. Estamos seguros nosotros desde el CPA, que trabajamos no solamente en asistencia, sino que también tenemos lo que es el área preventivo comunitaria, que estos son los mejores lugares, digamos, el lugar donde todos pueden participar, donde los jóvenes pueden ser escuchados, donde ellos mismos pueden proponer soluciones a esta problemática. Nos parece que es fundamental y nos pareció muy oportuno, vuelvo a repetir, bueno, esto que nos prestará en el Consejo Deliberante, para poder debatir sobre esta problemática en este espacio. No es que en la familia no se habla, en la familia se habla, pero hay veces lo hacen desde un lugar de desconocimiento. En el día de hoy, en esta jornada, justamente, más allá de presentarnos institucionalmente, y de contar cómo trabajamos y de invitarlos a que pasen por nuestro CPA, lo que hacemos es que estamos trabajando las normativas. Tenemos en el equipo una abogada, que quizás después la van a conocer, y estamos trabajando los artículos para que nuestros jóvenes, justamente, que son sujetos de derecho, puedan entender la importancia que tiene de estar informados y de saber cuáles son los derechos y obligaciones que tienen respecto a esta problemática. También que entiendan de que nosotros trabajamos en el marco de lo que es la normativa de la ley de salud mental, y donde claramente esta ley dice, en uno de los artículos, que son sujetos de derecho. Lo que esto implica es que la persona que tiene un problema de consumo problemático, ya cualquiera sea la sustancia, es una persona que está enferma. Y así lo tenemos que entender para poder actuar en consecuencia. Es una persona que necesita ayuda, es una persona que necesita contención, y que esa va a ser la única manera que pueda modificar su vida. Nosotros no vamos a mentir, no vamos a decir que todas las personas que reciben asistencia o que empiezan un tratamiento se curan, pero sí vamos a decir que se recuperan, y sí vamos a decir que pueden seguir adelante con su vida. ¿Qué es importante? Hubo un cambio de paradigma, ¿no? Hoy la persona que tiene problemas de consumo es una persona que tiene que poder seguir conservando su trabajo, que puede tener que seguir teniendo su grupo de amigos, su grupo familiar, y que se tiene que poder manejar en la vida normalmente. Y para eso estamos trabajando, por eso festejamos y estamos muy contentos en el día de hoy con la convocatoria donde hay docentes, donde hay personal de las distintas instituciones, y estamos nosotros, y estamos haciendo una jornada totalmente participativa, donde se va a escuchar las distintas voces y se va a poder ver las distintas miradas que hay sobre esta problemática que tanto nos convoca. En esta comunidad donde el CPA, que es de puertas abiertas también, que funcionamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se puede acercar cualquier persona y siempre va a tener una orientación, o va a ser asesorado, o lo que necesite. Siempre va a tener una respuesta. Recordamos entonces Irigoyen entre Rivadio y San Martín. Exactamente, sí, exactamente. Para quien se quiera acercar, para que el que quiera hacer alguna consulta o algo, se puedan acercar allí, de 9 a 13. De 9 a 3 de la tarde, de 9 a 15, y bueno, también tenemos redes, pueden contactarnos por FEI o MEI, CPA Magdalena, HotMEI, y siempre respondemos todos los mensajes.